Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa o cómo surge esta iniciativa de este grupo de productores. Bueno, mirá, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo un grupo de productores, pertenecemos a un grupo crea de la zona, se llama Grupo Antro Montedeoca, del cual siempre tuvimos la idea de hacer valor agregado, de hacer algo, y bueno, nunca tomamos la iniciativa de arrancar de cero. Y ahora como apareció otra oportunidad que este molino se vendía, entonces, bueno, lo empezamos a estudiar un poco y nos decidimos comprarlo. Y somos 12 socios, lo que lo compramos, 12 empresas, y hay dos empresas que no pertenecen al grupo. Pero la iniciativa viene por eso, porque siempre queríamos dar valor agregado y bueno, esta se dio la oportunidad. Cuando usted me dice de productores agropecuarios de la región, ¿estamos hablando del departamento Belgrano? Estamos hablando del departamento Belgrano, gente de Buquet, de Montes de Oca, de Cañada de Obom, de Bustinza, de las parejas. Bien. Mario, ¿ustedes le compran este cero a la cooperativa? Así es. ¿A la cooperativa agrícola? A la cooperativa agrícola le compramos todo el predio y el molino con la planta de cero. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Con respecto a qué tipo de producción van a realizar? Bueno, el objetivo es seguir haciendo lo que hacían ellos, que es harina 3040 salvado y el afrechillo que se usa para filote y todas esas cosas. Y en un futuro es seguir agregando alguna unidad de negocio, que todavía no tenemos claro qué es, pero la idea es crecer, no quedarnos con esto solo. Si va todo bien, a lo largo del año pensamos crecer. Mario, ¿ustedes ya, obviamente, me imagino que ya han recorrido las instalaciones, ya conocen las instalaciones, ¿están conformes con el equipamiento, con las máquinas que hay, van a incorporar más máquinas? El molino es casi nuevo, es bastante nuevo, tiene muy poco uso. Las máquinas están en bastante condición, estuvimos haciendo algunas reparaciones para hasta que nos lleguen todas las habilitaciones para poder trabajar. Y bueno, en un futuro se va a ver, si ponemos más máquinas o no, capaz que agilicemos un poquito algunas cosas de embolsado y algunas otras cosas para que sea más práctico. Pero bueno, sí, la idea está siempre en seguir invirtiendo en el molino. Yo recién le preguntaba si van a producir harina. Usted me decía por el momento sí, pero puede haber otras alternativas de producción. Sí, sí, por supuesto, todavía no estuvimos estudiando nada. La idea es arrancar con esto. El molino tiene una capacidad de producir 20.000 kilos de trigo cada 8 horas. Arrancaríamos en esa cantidad para ir conociendo el negocio despacito. Y si en un momento tenemos que hacer 24 horas, lo haremos. ¿En cuanto al personal, ya lo tienen designado, van a buscar personal? El personal ya lo tenemos, el mismo personal que tenía la cooperativa antes, está con nosotros. Ahora incorporamos una chica más que se está por recibir de ingeniería de arrona, que va a ser la parte administrativa. Y bueno, otra parte se va a gerenciar desde las parejas también. Mario, la última pregunta que le hago. ¿Cuándo estarían arrancando con la producción? Nosotros, no nos falta que nos habiliten la harina 3-0 y ya estaríamos arrancando. Puede ser mañana de acá 10 días o 15 días, la verdad que no lo sabemos. Pero ya tenemos todo listo para arrancar. Gracias por invitarnos, gracias por tenernos en cuenta y mucha suerte en este proyecto. Bueno, muchas gracias y un gusto que hayan venido. Gracias. 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 Gracias.